Señoras y señores, vamos a la presentación oficial. Rincón de color azul, defiendo los colores de la Escuela Vilomir. Tiene un récord de 10 ganadas, 3 perdidas. Señoras y señores, Xiomara Lapitvul Pires. Rincón de color rojo, para quien tiene un récord de 11 ganadas, 3 perdidas. Llega desde la República Argentina, Gabriela, Gabriela Campos. Señoras y señores, que disfruten ustedes de este combate. Leandro Casano, el árbitro de este combate. Rincón azul para Xiomara Lapitvul Pires. Rincón rojo para Gabriela Campos. Todo pronto, todo listo para que comience este primer round. Primer round. Buena logo por parte de Xiomara. Intercambio brutal por parte de ambas Guerreras. Salieron al todo por el todo. Salieron a todo por el todo ambas luchadoras. Con el talón golpea Xiomara. Buena patada ahora por parte de Xiomara. Cuando la Argentina, Gabriela Campos, buscaba... Entrar en la guardia. De Xiomara. Le piden desde la esquina a Xiomara qué se siente. Mucha presión está ejerciendo la Argentina, Gabriela Campos. Una gran pelea estamos viendo por el título del peso mosca del Samurai Five House. Le piden que se cuide la espalda a Xiomara. Lapitvul Pires. Que gire. Y que utilice los codos también. Mientras que la Argentina castiga, busca castigar el rostro de Xiomara. La lleva al piso de la Argentina, Gabriela Campos. Entraron los ganchos de la Argentina, Gabriela Campos. Sigue castigando el rostro de Xiomara. Defiende Xiomara. Busca la estrangulación. Gabriela Campos. Gabriela Campos. Se levanta el público. Se levanta el público a favor de Xiomara. Al grito de Uruguay, Uruguay. Le puso realmente un paño de agua fría. Gabriela Campos a la situación. Que logra someter a Xiomara. En el primer round. La Argentina, Gabriela Campos. Festeja. Es la nueva campeona. Del cinturón del Samurai Fight. Se ganan los aplausos. Se ganan los aplausos a ambas peleadoras. El título del peso Mosca. Va para Gabriela Campos. Señoras y señores. Vamos. A decirles. Ganadora. En el primer round. Y por su misión. Rincón de color. Rojo. Gabriela Campos. El saludo de ambas guerreras. El respeto. Que se muestran. Ambas competidoras. Ambas atletas. Las felicitaciones para ambas. Que nos han regalado una gran lucha. Las felicitaciones para Gabriela Campos. Ganadora del título. Gabriela. Bienvenida a Salto. Bienvenida a Uruguay. Te llevas el cinturón. Sí. La verdad. Muchas gracias a todos. Por el trato acá en Uruguay. La verdad. Muy contenta. Mi segunda vez en este país. Y la verdad que el trato fue hermoso. Gracias a Martín por la oportunidad. Por darme el lugar para poder pelear. Estoy feliz que soy la primer doble campeona. en el Samuel F. House. En dos categorías. Este trabajo se lo debo a todo mi equipo. A los chicos que estuvieron entrenando conmigo. A mis profesores. A Lale. A Víctor. A toda mi gente. Y nada. Agradezco a todos por esto. Y la verdad es una locura. Lo desee mucho. Y hoy se cumplió. La verdad estoy muy feliz. Bienvenida a Uruguay. Gabriela Campos. Se llevó el cinturón. Voy a decir un mensaje más. Dana White. Remember my name. I'm the grappler from Argentina. Give me. Please a chance. I'm the next one. Mucha suerte. Es la siguiente. Genial entonces.